Música Mi nombre es Luisiana Benavides Maciz, estudio enfermería. Esta carrera en realidad nos brinda muchísimas herramientas para trabajar. La gente creía que nada más nos centramos en lo que es el campo clínico o en la parte hospitalaria y tenemos muchísimos ámbitos de trabajo. Nosotros realizamos cuidado tanto integral en escuelas, en colegios, en distintos ámbitos. Música Nosotros podemos aportar a la sociedad más allá de lo que la gente pensaría que es la parte de salud o la parte de hospital. Música En enfermería, al menos en la parte de la educación que nos da acá la UCR, nos da un cuidado o una enseñanza de un cuidado integral. Nosotros aprendemos con esto a que las personas se deben tratar como personas y no como objetos, que no son pacientes sino que son usuarios y que como usuarios debemos tratarlos como tal. Música La UCR en realidad es un campo, un punto de partida para nosotros llegar a la vida real y desempeñarnos como buenos profesionales. Música 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 Música